¡Muy buenas! Soy Rodolfo y quiero compartir contigo unos ejercicios ideales para la zona lumbar. Teniendo en cuenta de que en estos días puede que suframos un poco más de lo habitual, sígueme en estos ejercicios y verás que realmente te vas a sentir mucho mejor. ¡Acompáñame! Bien, en postura recta extiende los brazos hacia arriba, inspira, expira, toca el suelo, inspira, arriba, expira, abajo. Recuerda mantener las piernas rectas y no es necesario tocar el suelo si no puedes. Haz este mismo ejercicio unas 20 veces. Continúa activando y generando calor en toda tu espalda. Mantén la respiración y el movimiento. En la misma postura vamos a inspirar, sube, extiende los brazos, expira, toca el suelo, vuelve los pies hacia atrás, inspira, recupera los pies hacia las manos, expira y vuelve a inspirar hacia arriba. Cuatro movimientos, inspira, expira, inspira y expira. Recuerda hacerlo cada uno parte por parte. Haz este ciclo durante 10 veces. Continúa usando cada parte correctamente con la respiración y el movimiento. Bien, vamos a ampliar el movimiento, inspira arriba, extiende, expira, baja, vuelve a montaña, retén, inspira, pierna atrás y llévalo al lado de la mano. De ahí, sube, inspira y expira, vuelve a montaña, cambia de pierna, inspira atrás, expira adelante, inspira, sube, extiende los brazos, expira, vuelve a montaña y regresa de nuevo, pies hacia las manos y eleva, inspirando y subiendo la espalda. Sigue este ejercicio, cinco ciclos. Tumbado boca arriba, junta las piernas, lleva las rodillas lo más cerca de ti, elevando la cadera y extiéndelas. Vas a inspirar, extender, expirar, contraer. Inspira, expira, inspira, expira. Repite este ejercicio, 20 veces, es ideal para prevenir todo tipo de dolor de las lumbares, con lo cual, mantén este ejercicio. Si quieres mayor desafío, lleva los brazos hacia atrás y extiende, repite, continúa. Usa la respiración fuerte para desarrollar una gran resistencia y un gran trabajo en la zona lumbar y abdominal. Tumbado boca arriba, abre los brazos de par en par, eleva las rodillas y bájalas hacia un lado, mientras tu mirada va hacia el otro. Expira cada lado, vaciando el aire por completo de tu cuerpo. Luego, extiende una pierna y con la mano contraria, agarra tu rodilla y llévala lo más abajo posible. Extiende y dedícale todo el tiempo que puedas, ideal mínimo dos minutos. Verás que haciendo este ejercicio te vas a sentir mucho mejor. Es muy importante que le dediques tiempo y calma a este ejercicio. Luego concluyes con unos pequeños giros de rodillas, manteniendo ese movimiento relajante. Y ya concluyes relajándote por completo y soltando cada parte de tu cuerpo. Te vas a sentir mejor.